¿Esta llena de monstruo en ese pedazo? No. Ahí está. ¡Maldición! Está muerto. ¿Dónde la viste ahí nomás? Te está queriendo más tu dedo. ¿Cómo vas a robar? Te está queriendo porque contra mí me robaste todo mi dedo. Ah, me robé esta madre. De chingayana bajaste un mueble y me pegaste el viste y ya valía madre ya. Ya valía madre. No hubiera agregado, no hubiera asertido esa madre. No te hubiera agregado el tifón. Y veas que ahorro el tifón valía bien. Mira, mira que hay imprescindible. Ahí va a salir. ¿No encuentro? Sí, mamá. Y vamos. ¡Ay, hombre! Dale. ¿Cuánto el otro tifón? ¿Cuánto el otro tifón? ¿1,4? ¿1,4? Sí, sí, ahí fue. ¿1,950 tiene? ¿1,950 tiene? ¿1,950? ¿1,950? ¿1,950? Vale haber regalación de dos. No viste nada. De algo parecido a este nada más. ¿Para ese que tiene bailes en el mano? ¿De acuerdo? El que me salga! Este que me salga, me lo he hecho. ¿Para? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso, Para? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? Si, mamá. ¿Para eso? Te quedan 150 en el 5-4. ¿Jugando con manos coleras? Pasa. 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 Pasa para los aros. ¿Cuándo ven? Acá, no se puede... 2.000... 3.000... 3.000... 300,000 Va Digo, va a tener una marita de maíz Digo, va a tener una marita de maíz Si mojas es normal, esto es lo voy a tirar Le cobole una mano Espero que el niño te ve más maos como para que te quede A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver 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 Aguanta, voy a responder A ver Shadow Beast A ver 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 ughh Códate un hombre A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver, a ver. 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 A ver.